La lucha por conseguir la gloria continúa, sabemos que el camino aún es largo, difícil y saldremos al terreno de juego con la confianza de que no estamos solos en esta batalla, porque sabemos que tú, afición guinda, eres nuestra principal fortaleza, y juntos somos más que un equipo, somos Culiacán. Iremos juego tras juego en busca de la victoria, y seguir avanzando con el puño en alto, tal y como lo indica nuestra larga y bella historia de ganadores, forjada bajo el impulso que nos brindas cada temporada. Es tiempo de seguir haciendo historia, de mantener el orgullo y tradición de que en Culiacán todos somos tomateros, vamos con todo y por todo tomateros, fuerza gente, fuerza Culiacán, vamos juntos por el campeonato.